Bueno, ya después de todo el despelote, vos, China Yo me ve bien A mí también, vos Solo en la cara, vale como si su madre fuera, que solo pegándole en la cara, viva ¿Vas que son los que caen más chinitas? Sí, en la cara le pega, como si su madre fuera ¿Y que no le va a caer más que solo en la cara te estén dando o vos? En la cara, y aquí, en el oído Aquel día, aquel día, aquel día que la, no, aquel día Que le va a caer la mano, así Mira, pues, China, cuando te toque a vos Yo salgo corriendo para evitar Mira, te quiere tocar, mira, ya ves No, yo lo estoy enseñando, vos también ya, Vázquez ¿Vos querés que yo te toque, Vázquez? ¿Vos querés que yo te toque, Vázquez? Barba de huilín, malo ¿Querés que yo te toque? ¿Eh? Yo no necesito que me toque, para otros que me toque, me aplaude la nada Mucha información Demasiada información, mi cerebro no lo puede procesar, todos procesando información Tienes que fueran casetes viejos para que no sepan de información Yo si soy casete viejo Pues si, chineta, te dolió tu gusto Un poquito Mi amor También tú le dices saladera Mejor de chile guá Ah, sí Por ejemplo aquí me ibas a Curo pendeja ¿Qué voy a hacer Pau? Peleando con gormiosito ¿Vas? Cariñosito Gormiosito a panzoncito Es cierto, es cierto ¿Y la queso? ¿Y la queso? ¿Y la queso corte? ¿Y la queso? ¿Y la queso? ¿Y la queso corte? Pobre, pobre, pobre Hoy si, hoy si Nos vamos a un chavo así La verdad verdad que Mira pues a verle en que rato le dije yo Mira pero Si Es que parece niña berrinchuda Usted Ay que voy a pensar un mes Que tres meses Y un año ya mero Se lleva pensándola Para una pedida Si Si Como que no tiene chile Pírenme una Buena anda ¿Dónde vas a comprar? Por ahí Por ahí Por ahí Yo soy pura mierda Así pues Gracias Vaya Y así pues Yo soy pura mierda Aquí está Ya te doy Loma A mí no me tiraron Ya me hizo a mí Dame amigos Vos anda apeliéndol a la berri Si, si Nosotros somos Como que te dije Mandilones los dos Vos sos mandilón Uno Tú sos mandilón Dos Michael mandilón Tres Yo no soy mandilón Si estás en el grupo Tú sos mandilón Y vos me la mamás cuatro ¡No mamás! ¡Tú no! Ay si bien Gracias pa Decime Pco me Me la mamá Te duele que no te la chupe Mira, ahí lo pusiste rojito Mira Me puse nervioso Para salir la barbita En aquel cuello Demasiadas informaciones ¿Te sale barba o no? Sí, abajo y arriba Demasiadas informaciones Demasiadas informaciones Y la muda ahí sí habla ¿Y la voz qué pareció a lo normal? ¿Y la voz qué pareció a lo normal? Ya no es tu beso Ni el cachete Mira, qué gran hoyo tiene Tocale, vos, tocale Ya, ya se lo doy ¿Era le gusta que yo le toque por él? China, tiene un baile China, tiene un baile China Tiene su baile exúptico ahí Para que se le pare el corazón Mira, pues, la va, Jorge Decime vos mandilón Yo no sé cómo está ese... Yo como que no estaba mucho ¿Te puede decir? ¿Te dice por ahí la mamura? Ay, la mamura te dice, mira ¿Y él? ¿Cómo se llama él? Sin piel, perro, muy bien Pero como le dos enamoradas De mamona le van a... Vaya la compata, te digo un buen día Vaya la compata No mezcle el aceite con el agua Que no se puede El aceite de moto El aceite de moto Mira, pues, yo no sé cómo está ese cuentacero Con Michael y las Melisa A la fecha, digamos Solo vi que fueron allá La foto del hotel ¿A qué estaban ahí o solo a ver ahí Lo que pasa es que Entré a contar cuántas Cuántas habitaciones había ¿Cuál es el roble? No le vi el nombre ¿Cuál es el roble? El roble tiene... El roble El roble tiene dos aquí Dos aquí Cinco aquí Y cinco acá Pero las mejores son las de aquí en frente Que tienen aire acondicionado Y hasta la blusita bluetooth conectador La verdad no sabía si tú te hiciste o no Porque no entré No entró dice Y saliendo venía Solo así Como que yo no les tomé la foto Los dos cochinos Hasta más, más chicas chicles Lo que pasa es que solo querían saber la experiencia Que se sentía Querían ver cómo se miraba por dentro Se estaban haciendo de que dice que Estaba una camazotra Y iban a decir que para qué era eso Para dormir ¿Vos Miguel? ¿Así huevo? Mira, te voy a preguntar una cosa ¿Será que cuando ¿Será que cuando una mujer y un hombre entran a un hotel ¿Crees vos que no pasa nada? ¿Para no? ¿Va que sí? ¿Ya me ve la mujer que está adentro? Ya es cuestión del hombre No, pero si la mujer no quiere No, pero si ya la... No la puedes agarrar Mira pues Yo me recuerdo una vez Yo me recuerdo una vez Hace tiempo va Hace tiempo le voy a contar mi historia Hace tiempo como le dice Le dije yo a una de mis novia que tenía Mi mujer le dije yo a que vamos a hacer un masaje Le dije yo a la espalda ¿Para dónde vamos? ¿A que? ¿A que? ¿Uno tú te le dije? ¡Pállame! Pero no vamos a hacer nada Me dijo ella No, no se me acerda Que si me quiste la cabeza Me empezó a hacer Me empezó a sobar Y todo Eso fue antes que tuviera yo Ya después Ya empecé No, no es que yo no quiero así Vengase pa'ca Le dije yo todo Ya sabe lo que es Y su cara Ya me pasa Agüeo ya media vez Entra la mujer Ya sabe Un hombre media vez Lleva a la mujer a la hotel Es porque le toca Ahora bien Si la mujer no quiere Ahí en el momento La puerta No y no Pero si pasan Para adentro Y bajan la perciana No quiso No quiso Por eso Como hay dos entradas Una la entrada Y la salida Entonces Ah, sí, sí Y caballos Vieron de allá Veímos ¿Qué será Que no te creemos? ¿Cómo que no? ¿Le crees a mí? ¿Ya no le crees Que trabamos o no entraron? ¿Ah? ¿Qué? ¿Crees o no crees La palabra de Michael? Ya hay decisión de él ¿Ah? Ya hay decisión de él Pero decime ¿A qué van a entrar Un hotel Y salen Al mismo tiempo? Me vas a contar Las habitaciones Y no conozcas ¿Creemos que es Acierto o no? ¿Ah? A ver las estrellas Las llevó a la melisa Después andaba vomitando Estrellas Lo que pasa Es que el alborotón Pará Y tú Me da miedo Digo yo Después no te quejes Me quejo Yo soy el día Conozco Conozco Mira Mira Mírenme Te quedalo Por chú Te le vamos Conmojar La matriz ¿Sí? San Pablo ¿Se va a averguiar Por la vela Si anda detrás De la vela ¿Vos magé? ¿Quién anda detrás De la vela ¿Se te nota? No Oigan su mirada ¿Qué es corazón? Ay, vacantes No, pues sí ¿Le crees vos, Misha? Que sí o no No ¿Por qué vos te sí Por explicarme un poquito ¿Por qué sí vos? ¿De? ¿Cómo calculas a Marco? ¿Es mentiroso o no es mentiroso? Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ¿Y sabe por qué? Porque ¿Te acuerdas De los videos Que estuve grabando En el principio? Ajá Ahí andaba bien cariñosito Conmigo Ahora con Melissa Y luego con Berlín Y luego con Chin Primero De tercero Porque la China Se le sometió No se le sometió Porque si él hubiera Respetado a vos Yo no me lo creo Como empezaron Porque a mí Solo me mandaban Los enlaces De los videos Pero yo no sabía Nada de eso A mí solo me enviaban Los enlaces Y miraban los videos Y me metí a ver Donde me dijeron Y yo vié Donde ella decía Amigos Pero yo no creo Que yo tenga amigos Y venga y le haga así O le peguen ¿No? ¿No lo mordaste? Sí Ni que decían En sus vidas De verdad Bien, bien Es que cuando son amigos Con derecho Se pueden hacer todo Pero vos sabías Que Michael Cuando estaba antes A la ¿Cómo se llama mamá? ¿Y te peló? Sí Porque aparte Que fuera mi novia ¿No? ¿Tal vez? Tal vez dijo ella Mira, mira, mira Bueno, yo no sabía Que ese era mi novia Si él de verdad Me quería Se hubiera dado A respetar ¿Cabal? Sí Y como él también En un video Lo había dicho De que él me esperaría Y esa es mi gira Ya Dame a igual Esos son cuentos De hadas Que pasan ahí En las películas A vos te dijeron Que te esperaban Y ya no te esperaban Sí Yo ya Busqué un carro Y me hace la mierda Oye, buscó un carro A la mierda Nunca llegó tu hombre Nunca va a llegar Y ahí Y ahí No tengo ni para pagar la tienda No tengo ni para pagar la tienda Mucho peso para la gasolina Ya ves Chilo Y lo que te prometió Vamos en Hypo Entonces es más la onda Que la ¿Cómo se llama? No, no sale en otro video Sí, yo tengo sentimientos Por él ¿Qué sentimientos? Ya es con él Y lo malo Lo raro es Que ella habla De la hermana Y ella Hizo lo mismo Pues No, porque yo no sabía Que estaba Y sabía que él Estaba tirando la onda No, yo nunca Yo te dije Que yo y él Éramos amigas Y de que Malco ¿Vos dijiste? Pero ella es novia Pero no también No te digo nada Ella también Ella también nos traiciona a uno Porque dijo Ay, estaba bonita Amigas así Prefiero Cura la loba Cura la loba Y vos es culera también Y déjate en paz Así amigas Así como tú Rosmy De lejitos Porque si no ¿Qué apoya Le vas a poner a la muda? No sé Muda que le quede ¿Muda que le quede? Y vos ¿Por qué no? ¿Miedo la tenés? Sí Pues no quiero No, buscarle la puedo Miedo yo Mira, Luz Mira Mira Levantamela Porque desaguado Paloma Levanta la china Quiero levantamela La mano No, pues qué mala onda Es que la esta es bien bobita ¿Ve por qué? Michael rápido viene Y le dice Quiero andar contigo Y que se me da La prueba del amor Y ya rápido Le andaba bajando Y así Se la burra Que abre las piernotas Y ahora Y ahora